Seguimos adelante complaciendo, ahí le va compa Baldo, soy buen amigo, márquile compa me le hació Soy buen amigo, con orgullo lo digo, y me la paso, vistiendo con amigos Pa' quien damos hallabazos, el pan que nunca me rajo, cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brindan la vida, los disfrutamos, y todos con medida Por esa gente mala leche, que nomás andan hablando, que Diosito los bendiga Como amorejo, aquí traigo a San Juanitas, siempre devuelto, pues los pales me los quitan Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cordita Enamorado me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya está perdida cuesta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares, pa' que los tomen en cuenta Me estás celo en la cabeza Y en la famosa bandera, los populares del llano Otro sombrero, a veces con cachucha, nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta echarle macizo, pero sin perder el piso, aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas, y si se ofrece, no duraré en los alas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos, no la pienso pa' jalarla Como amoreto, aquí traigo a San Juanitas, siempre devuelto, pues los pales me los quitan Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cordita Enamorado me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya está perdida cuesta Buenas amistades por muchísimos lugares, pa' que los tomen en cuenta Me estás celo en la cabeza